Yo estoy haciendo una solicitud, se va a dar a conocer el día de hoy, para que la Oficina de Transparencia nos informe sobre los ingresos del señor López de Mola, a ver qué nos contesta envía esta carta y no es un asunto, como lo digo en el escrito personal. Yo pienso que todos deberíamos de transparentar nuestros ingresos, los bienes, no debe de haber excepciones, la vida pública tiene que ser cada vez más pública y saber cuánto ganan dos periodistas, la mayoría gana muy poco, la inmensa mayoría. Pero hay una élite que está vinculada a la mafia del poder político y económico que obtienen muchísimo dinero y son un grupo de golpeadores que les pagan todo eso porque sin escrúpulos morales se lanzan a destruir a opositores o a quienes buscan cambios, que los jefes sienten que les afectan porque les quitan privilegios. Esa prensa mercenaria debe de conocerse y debemos de transparentar, saber cómo operan, porque es un grupo que actúa con prepotencia y con corrupción porque todo ese dinero proviene, se origina en el erario, es dinero del pueblo, es presupuesto público.